Hey que tal amigos de youtube, os saluda el vagones, en esta cancion de chachars del tianguis pondre nuevamente el volumen, estas son las adquisiciones que he agarrado en estas ultimas semanas, porque no he estado hallando muchas cosas, y voy a mostrarles lo que tengo, tengo este sonrix, algunos no lo van a conocer, pero este era la mascota de los dulces sonrix, y este es un peluche muy, se me hizo muy raro verlo, esta en buen estado, y esta chido, tambien agarre este pinche miauf, esta medio raro, de las pinches pelos, todo feo, su miauf, tambien agarre este pikachu, es como un llavero, esta muy equis, pero esta chido, tambien agarre este pikachu, que esta mas grande, es un pikachu peluche, poco usado, este recuerdo que me costo como 5 pesos mexicanos, este me costo 10 pesos, como 10 pesos, este me costo 30 pesos mexicanos, pero que, el vato no se queria bajar de precio, tengo tambien la pelicula de star wars, este episodio 1, la amenaza fantasma, esta pelicula me costo, creo que como 15 o 20 pesos, no se, pero esta en muy buen estado, y son dos discos, vienen dos discos, y son DVD, esta muy, muy bien cuidada esta pelicula, tambien consegui la pelicula de, dia de la independencia, esta, esta pelicula nomas por nostalgia, porque se me hacia botana, los efectos y toda la trama, de igual forma consegui dia de la independencia, pero en version VHS, muy raras, encontrar en un mismo dia, en un mismo tianguis, las dos versiones, la DVD y VHS, ahi esta, esta me costo como 15 pesos, y esta, esta me costo mas, pero no me importo pagar mas, que mas consegui, consegui este juego de Gamecube, de Harry Potter, y la camara secreta, no es el mejor juego, pero es un juego de Gamecube, y no hay pedo, tambien consegui este juego de Paperboy, de la NES, estan condiciones regulares, ah, ah, condiciones, no tan buenas pues, pero, ahi esta un juego de Paperboy, de la NES, este juego de, WC, eh, contra NWO, Revenge, este juego me costo 10 pesos, esta bien asqueroso, y no se si lo puedo hacer funcionar, pero lo voy a dar su limpiada, y si no jala, pues ni pedo, son 10 pesos, que no, no pierdo, tambien consegui dos Playstation, esta es la Playstation Slim, de hecho esta la he estado tratando de arreglar, porque no le he discos, si prende, se pueden usar las memorias, para el Free MS Boot, esta tambien es una PC 2 FAT, esta tambien prende y todo, se pueden usar las memorias para el Free MS Boot, pero yo quiero ver si puedo hacer jalar tambien el laser, porque ninguna de las dos quiere funcionar el laser. tambien consegui este Yoshi, que es como un Yoshi, de mochila, esta grande el cabron, trae como una mochilita ahi, este me costo 100 pesos mexicanos, mas porque esta grandote y parece es una mochila, y bueno amigos, esto es lo que he conseguido en estos dias, de chacharas del tianguis, ultimamente no ha habido muchas cosas, y pues a ver que va saliendo en estos dias, ah y por cierto tambien consegui una tarjeta de video, esta es la Gigabyte GT 1030, esta prácticamente esta nueva, y la tengo ahorita ya montada en mi PC, para juegos casuales, la GeForce GT 30, GT 1030, bueno pues, ahi nos vemos cabrones, adios.